Hoy traemos un juego que me costó 30 céntimos, ¿qué te parece? En Eneva No está para atención a nada, no tengo link ni pollas de esas Pero en Eneva está por 30 céntimos Starsand, creo que se llama así, ¿no? Sí Supervivencia Arena A ver qué hay Espero no cagarme en toda la mierda, ¿eh? Voy a pulsar la espacialera Te sorprende una súbita tormenta de arena entre dos puntos de control Seguir el recorrido se hace imposible y no tardas en perder Muy alto su juego, ¿eh, señora? Me cago en Dios, me lo calto está Hostias, ¿eh? Tormentita, ¿eh? Y ya está Hostia, cómo suena 60 y pico FPS, ¿eh? Oh, aquí hay algo Uy, esto es saltar No se me ven los... Uy, Dios, qué feo, qué mierda O sea, no se ve mal, pero el movimiento es muy... Uy, el movimiento del personaje es como si estuviese patinando, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Estoy perdido! ¡Ah! Ah, los gráficos, pues eso, un poquito tal, pero... Hostia, el movimiento del personaje es horrible, ¿eh? O sea, se siente como si estuviese... Uy, a ver, espera, ¿qué ponía abajo? ¡Uh, hace calor, eh! Subiendo la temperatura Uy, 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 uy Me ha dicho que me equipe una... Equipe la botella de agua en la barra de objetos ¡Anda, mira qué pintas! Soy calvo O rapao Aquí La publicidad, ¿no? ¿O qué? Tengo ganas de que me venga una criatura de esas de la arena y me coma, ¿eh? A ver Bebe Vale, por un momento he pensado Que no estaba la animación, ¿eh? Fabrica un cuchillo rudimentario Esto, va, mierda Si tengo cero disponible Cojo unas piedras ¡Oy! ¡Me cago en la puta! ¡Que me matan ya! No me envenena, ¿no? Todavía no tengo sed ni hambre Un puto escorpión O sea, el juego va a haber... Va a haber peligros, ¿eh? Cuidado Tala una planta de yuca Esto no, ¿no? No, hay que ir para allá Igual corriendo es una cagada Porque voy a tener mucha sed En mi país comemos mucha yuca Yo no sé si lo he probado, ¿eh? La verdad Yuca Yo no sé si lo he probado, ¿eh? La yuca exactamente igual no Uy, hace 40 grados, ¿eh? Cógelo, cógelo, cógelo Desmonta un... Selecciona el objeto que quieras desmontar Me cago en tu puta madre ¿Me mandas que desmonte esto, tío? Hostias, me tengo que ir Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí, me mando de calor Hostias, esto le da un toque muy complicado, ¿eh? Me cago en Dios Este juego es más difícil que tal ¡Hola, mira! ¡Qué diversidad de bichos! Uy, uy, uy ¿Qué le pasa ahí a lo de abajo, a la izquierda? El termómetro se va a la porra, ¿eh? Estoy a asombro, estoy a asombro, estoy a asombro Voy a esperar Voy a echar un trago Me está entrando sed en la vida real A mí Corta un tronco para obtener palos Me cago en tu puta madre Que me estoy asando Tú, parecía que había agua, ¿eh? O sea, esta parte de aquí Parecía que era agua Mira, ahí hay comida también ¡Oh! Estoy bebiendo, ¿eh? Me vino hasta arriba, tú Riénalo ¿Ve cómo rellena? ¡Ah, ja, ja! Agraable esto, ¿eh? ¡Hola! ¡Se puede bucear! Bueno, este juego ya es... ¡Ah! Y hay respiración, ¿eh? A ver, hay barra de agua también O sea, de bucear Ah, debajo del agua baja la temperatura Agua potable, además, ¿eh? Mira, mira, mira lo que cuelga de ahí Vale, tenemos el pico Fabrica un pico Y el yacimiento ¿Qué será ese de ahí? ¿Hay mapa? No me jodas que hay mapa ¿Y dónde estoy yo? Si aquí no se me marca nada Punto de partida Era esto, sí Claro ¿Qué tengo que imaginarme yo Lo que han dado? Sí, es de forest Pero en el desierto Me gusta el sonido del agua, ¿eh? Mira, mira, mira Me parece súper relajante Mira qué solecito, ¿eh? Mira la luz y todo ¡Uy, va! La luz, ¿eh? Mira en el arma Qué bien se refleja Ojo, ¿eh? Igual es lo que... Bueno, en un juego En el que el sol Es súper importante Es normal Esto no se me vale, ¿eh? Trepa un árbol Y coge un fruto O sea, se puede trepar Puede ser que el fruto Trepando por ahí Acércate el tronco Y salta No me jodas Jodas Ah, manteniendo ¡Qué guapo! No hay ningún juego En el que puedas trepar Bueno, en el Minecraft Si pones la tal Pero trepara así, ¿no? Qué guapo, ¿no? Baja, baja, baja Que nos matamos Suéltalo que se hace de noche Que la noche es oscura Y alberga horrores Gotti Se puede escalar en los árboles Gotti Está guapo esto, ¿eh? Mira cómo se ven los... A los animalillos Ahí al fondo ¡Una rana! Esto es un animal, ¿eh? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Hijo de puta! ¡Ven, que te quiero comer! ¡Ay! ¡Qué guapa anoche, eh! ¡Ojo! Esto no es la tierra, ¿eh? Donde vivimos no es la tierra, ¿eh? ¡Nos han engañado! ¿Dónde estamos viviendo? ¡Este mundo es diferente! Ahí 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 Me quedo de lado Hijos de puta, ¿eh? ¿De qué has congelado? ¡Wow! Tres grados Me estaba muriendo, ¿eh? Me estaba muriendo No, buen dios ¡Eh! Has muerto ¡No me jodas! ¿Cómo que he muerto? Si no estaba haciendo nada Me ha quemado el fuego Joder, si me alejo Me quedo congelado No me jodas Claro, es que no he llegado a guardar Ni siquiera Porque no tenía perma muerte Y ha sido como una perma muerte Me cago en su puta madre ¿Por qué no se me ha guardado partida? No me ha dado tiempo a hacer tutorial Esto es increíble ¡Pum! ¡Mira mi nueva casa! ¡Qué lujos! ¡Usa el refugio para guardar! Vale, esto es como de forest Claro, por eso tal Vale, ya estamos aquí Y aquí hace fresquito Lujitos que uno se puede dar por 30 céntimos Totalmente Mira que bien estoy viviendo ahora ¿Eh? Fíjate Solecito Agua Comida viene de vez en cuando ¿Para qué más en la vida? ¿Aspiraciones? ¿Para qué? Y la madre naturaleza me está dando todo ¿Para qué quiero más? Pulsa right mouse button Para abrir el menú de construcción ¡Anda! ¡Qué guapos! Pero esto parece el rust ¿No? Rust es algo así Si tu teléfono se ha acabado Y ahora me dice que viva La vida ¡Pum! ¡Mira qué pedazo de casa! ¡Cáñamo puro! Pues si la pongo aquí arriba Toma ¡Ay! ¡Me cago en mi mierda! ¡Tormenta de arena! ¡Qué hijos de puta! ¡Joder! ¡Qué cabrón es! Justo cuando me quería ir ¡Madre mía! ¡Cómo se oye tú! ¡Mira qué guapo! ¿Eh? El viento y todo ¡Qué bien hecho! ¿Eh? ¡Ay! ¡Me cago en Dios! ¡Que me desarma de todo esto! ¡Que me desarma la cabaña! ¡Tú! Impresionante ¿Eh? ¡Qué real! O sea, no te pueden pedir ¡Se me... ¡Ay! ¡Me cago en Dios! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Se ha escapado! ¡Me cago en la puta! ¡Sube! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me va a matar el gilipollas! ¡Más piedra! ¡Ay! ¡Se sube! ¡Le he cogido las flechas! ¡Era él, eh! Es él, es él ¡En el agua soy yo el que manda! ¡No se muere el tío! ¡Ah! ¡Dame las flechas, cabrón! ¿Qué cojones es esta criatura? ¡Uy! Está en rojo Parece que está viva todavía, eh ¡Suelta algo, cabrón! No me pone nada Que se tenga que hacer Ah, igual hay que hacerlo Con un cuchillo ¡Ah! ¡Aquí es! Saquear ¡Ah, tío! Pero mira lo que tiene Son escamas No me sirven, eh El insecto más pequeño De Australia Totalmente ¡Ja, ja! Lo de Australia Es increíble Hay cada bicho ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Y está bajando la temperatura ¡Va a llover! Tormenta de arena No me jodas Otro pilar allí ¡He estado aquí! Estamos en un momento Perfecto para Para andar, eh No tenemos calor ¡Ah, mira! Esta está más construida Era el sol, eh Mira, mira Ahí hay algo No hay árboles Ni nada Minar ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¡Novas recetas prendidas! Horno, mortero Antorcha de pie Está subiendo la temperatura Y eso que estoy protegido Ah, la cosa esta ¡Ah! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Qué guapo, eh! Literal es el cacharro De hacer olvidar, eh De Men in Black No me puede dar, eh No me puede dar Si giro así Pero la otra así ¡Se ha muerto, se ha muerto! He ido muy a la izquierda De donde está el sitio ese Tiene que estar a partir de esto Tiene que verse aquí ¡Oh! ¡Uy! 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 Mira, mira lo que hay ahí ¿Lo ves? Mira, 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 mira Una pirámide A la izquierda ¡Qué guapo! ¿Pero dónde cojo En este tal sitio ese? ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo me gusta! Tenemos el palo allí Así que no hay problema Eso sí que es increíble Las pirámides ¿Cómo eran en realidad? Porque, claro, tú Las pirámides de Egipto, ¿no? Ya no están así Están más como esta parte Todos los escalones, ¿no? Es que antiguamente Estaban como recubiertas Y las puntas La cima Tenían Una buena parte Cubierta por oro Increíble ¡Ah! La entrada va a ser esto Música y todo, ¿eh? Música piramidal ¡Ay! ¡Qué pena que sea de noche, tío! Aunque, bueno, aquí no habría luz ¿Cara igual tengo que venir con la antorcha? ¡Qué liada, tío! Marquemos un poco más No, no había más No hay ni lectura Nada que no viese Y dibujos y todo, ¿eh? No hago nada Solo es acercarse, ¿eh? Solo es acercarse Esto ya hemos mirado ¡Coño! Si nos lo está explicando aquí Claro, es que Esto ha sido lo de la investigación Pero mira, aquí está Está claro que los escarabajos Es la evolución, ¿eh? Fíjate Escarabajos Pillar con esto Diferentes tipos Es un simulador Es un simulador De cuidar escarabajos Este juego No es un juego De survival En el desierto Y las pirámides ¡Guau! ¿Y ahora qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!